Jorge, otra victoria el sábado. Sí, muy buena manera de clasificación, ya en los centros me encontré bien en los cronos, haciendo primero. Aquí otra vez vuelve a ser importante la posición de parrilla, así que escogí la primera valla y buena salida primero. Y nada, después controlar un poco la carrera, disfrutar el circuito. Me he encontrado bien, reservando también un poco de foros para mañana y sobre todo me iba divirtiendo, así que contento. Y muy buen sábado, otra manga de clasificación más terminada, con victoria y nada, súper contento. Puntos muy buenos también para el campeonato. Me encuentro bien en esta pista, así que mañana voy a ir a por las dos mangas, a ver si hacemos otro triplete como en Alemania. ¡Gracias!